Música Muy buenas chavales, os traigo un nuevo vídeo Y bueno, esta vez estamos en El segundo episodio De un enjambre en cada mapa Esta vez estamos aquí en High Jacket No es un gameplay entero Porque La mierda del modo cine no Bueno, que es una mierda Y solo me he cogido una parte Creo que me llega a sacar el enjambre Porque me lo saco a cero Me lo saco con un resultado a cero Y bueno, ahí me quitan los dos Y bueno Estaba a tope aquí con la Scorpion Que me dio por usarla Porque es que Tal como vi en este gameplay Me mataba de poquísimos tiros Y aquí dos Doble cabeza Y bueno, me saco un enjambre Muy rapidito No sé si son Tres minutos O dos minutos Que está bien No está tan mal Y bueno Como veis Yo voy al objetivo A por las chapas Y ahí me salvo la comacionadora Si no me hubiera reventado el culo Y como veis aquí ya va Furtivo Vsat y enjambre Como ya os he dicho Anteriormente Que me veréis mucho Con estas rachas Y bueno Aquí como veis Se coge la chapa El mismo Y bueno Aquí me faltaba Para el fortivo Me faltaba una baja Y poco Y bueno Me faltaba una baja Y una chapa Casi Y bueno Aquí este es el mapa Donde me saco casi todo Eh Si me saco el enjambre Y todo Aquí me saco el furtivo Aquí ya el vsat Si me saco una cosa Ya me saco la otra A veces no A veces me fastidia mazo Que me saque La primera racha Estén todas juntas Y las demás No me las saque Y bueno Aquí Me sale Eutanasia Que eso fastidia mazo Y bueno Me quedaba Muy poca Para el enjambre Eh No sé cuánto Dura El El gameplay Este Se acabará Dentro de nada Y bueno A ver Voy a verlo Si quedaba Poquísimo Veis que le he dado Ahí a lo de Modocines Y bueno Ya estoy llegando Aquí como veis La rachita Así muy Muy buena Con la escorpión Seguía Seguía aquí 9-0 Llego Llego No sé si a 33 Aquí me saco El enjambre Como veis Y bueno Llego a despiadado Me llevo a sacar Inesorable Y bueno Ya estará a punto De acabar Porque es que Fue una putada Lo de Lo del modo cine Y bueno Aquí La buen simbete Explota Aquí le mato Con la pistolita Flipante Y bueno Ya está llegando El final Mi enjambre Se carga El UAV Y bueno Ya se acaba Espero que os haya gustado Me gusta Favoritos Y darle a like Si queréis Que siga la serie Adiós